A raíz de los planteamientos que se hicieron en el programa aquí en Pueblo, tenemos que decir que la Dirección de Transporte y el Gobierno en la provincia se han dado la tarea de salir a la respuesta a algunos planteamientos. Y principalmente se comenzó desde el fin de semana con operativos que se comenzaron a realizar los cuerpos de inspecciones hacia las violaciones de precios que en algunos momentos fueron anunciadas por algunos de los radioavientes. Donde podemos decir que el día de hoy se estuvieron evaluando cuatro violaciones de precios que fueron detectadas. Y ahí se pusieron las medidas que fueron tomadas con los infractores y las altas venteces que se le hicieron. Y que ciertamente es evidente que están ocurriendo estas incidencias en Las Piqueras y principalmente en la ruta de Comanayagua. También tenemos que decir que fue un tema muy debatido por la población. El completamiento y el incremento de algunos puntos de embarque, lo ha llamado amarillo, como le dice la población. En algunos puntos de la ciudad. Donde, bueno, a partir de hoy fueron ubicados algunos de estos puntos, principalmente en el palacio, en la calzada, en la funeraria, que han estado inestables durante todo este tiempo en el 18 plantas del hospital. Y ya a partir de hoy fueron, se reubicaron algunos de los trabajadores de estas áreas y fueron aperturados estos puntos nuevamente. Tenemos que decir que aún la población sigue pidiendo que algunos otros lugares, como es el tema de la primera Tulipán, el tema de Punta Borda, frente a la emisora, que también se han cubierto. Hoy la empresa no tiene la disponibilidad de personal, pero sí ya se comenzó desde el día de hoy a hacer cantaciones a algunas personas y que estamos analizando a raíz de, a partir de la semana próxima, a partir del lunes de la semana próxima, estar en condiciones de estar ya completando estos puntos también, que, bueno, tanto la población ha estado pidiendo. Tenemos que decir que otro de los planteamientos también fue los pobladores, la esperanza, que como que la ruta, los ómnibus que están puestos en la ruta hoy son, no satisfacen la demanda, a veces, o la mayoría de las veces, cuando pasa la 207 por ahí por la parte de la esperanza, viene llena y no puede parar en las paradas. Se tomó la decisión y a partir de hoy el rutero que llegaba solo hasta la circunvalación comenzó a llegar hasta la entrada del aeropuerto. Por lo tanto, la primera parada de ese rutero va a ser la primera parada de la esperanza y van a tener la posibilidad de estas personas, claro, con la frecuencia que hoy está establecida, que debe ser cerca de 40 minutos aproximadamente, que debe estar pasando ese rutero por ahí, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También, una de las cuestiones que fueron tratadas en este programa fue el tema de cruces más tiempo, donde muchos pobladores planteaban las violaciones ahí de precios y la situación que hay con el tema de los cocheros, ya que la transportación hasta este asentamiento se hace muy difícil, por lo tanto, por la dirección de transporte, se decidió incrementar las salidas del carata, como le llaman, que es el ferrocú, como le llaman ahí en este municipio, desde el cruce hasta Martien, porque estaba saliendo 6 y 4 de la mañana y 5 de la tarde y ahora a partir de mañana, día primero, que ya entran las coberturas de combustible, se le asignó el combustible para incrementarle dos salidas más. Una va a ser a las 11 de la mañana y la otra a las 2 y media de la tarde, además de las dos que ya tenía concebidas. Por ahí andan las cosas, tendremos que seguir continuando, también tenemos que decir que estos operativos contra las violaciones de precios, las violaciones contra los choferes que no paran, se van a incrementar y se van a seguir realizando en la provincia y todos los lunes se va a hacer una evaluación de todos los infractores que se detectaron en la semana, principalmente los indolentes, los choferes indolentes que no paran y van a tomarse medidas drásticas contra los choferes y los responsables.